Pate, pate Pate wey, pate wey Iralo El smite, MC smite de la sesión Del MC smote, pate wey MC smote Asótalo, asótalo Iralo, porque veas que está bien muerto Jálalo, arrastralo Jálalo Si está en la sesión Jajaja 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 Oye, buscale el Remail wey Que no se pase de verga Nos robo el Remail wey Adiós Grabame, Cameras nice Pate, siéntate la siga Ya muerto el pinches, wey Dejalo, ven, espente Dejalo ahí wey, un rato wey Dejalo não, que se aliviana wey Ya estoy grabando Ya amaneció Ya amaneció Nada más quedamos el snog El snog, el snog muerto pero Tiene los ojos abiertos, veanlo Veanlo, veanlo Está dormido Está dormido, prensa, veanlo No, ya lo tiene muy abierto Ya está llegando a la mamá Está muerto Y lo mojan, lo mojan Está muerto ¿No está dormido? No, no, sí, sí está dormido Está muerto Sí, pausa, pausa, pausa Sí, pausa, pausa, pausa 80% de toda la mamá Estás dormido No es tan enorme Gracias.